¿Te has preguntado sobre el factor tubárico de la infertilidad y si es posible concebir después de ciertos procedimientos? En este video, exploraremos las causas detrás de este factor y las mejores opciones disponibles. El factor tubárico se refiere a problemas que pueden surgir en las trompas de falopio, las cuales desempeñan un papel fundamental en la concepción. Estos problemas pueden incluir Obstrucción tubárica Las trompas operadas evitan la unión del óvulo con el espermatozoide lo que impide la fecundación. Daño en las trompas Inflamaciones pasadas, como infecciones, pueden dañar las trompas, impidiendo el encuentro del espermatozoide y el óvulo. Salpingitis Infecciones en las trompas que causan cicatrices y daño, dificultando la fertilización. Embarazo ectópico previo Los embarazos que ocurrieron fuera del útero dañan las trompas, afectando su función y su estructura. Afortunadamente, hay dos opciones para superar estos obstáculos y lograr ser mamán. Fecundación in vitro Esta alternativa es altamente eficaz y avanzada. Permite la fertilización en un laboratorio, eliminando la necesidad de depender de las trompas. Una vez que el embrión se forma en el laboratorio, se coloca cuidadosamente en tu útero. Las probabilidades de embarazo con la FIF son altas, llegando hasta un 96% con soluciones de cuatro ciclos. A pesar de la existencia de la recanalización de las trompas, es importante destacar que esta alternativa no se considera segura ni efectiva para garantizar un embarazo exitoso. Además de presentar una tasa baja de éxito, existe la posibilidad de que se formen embarazos ectópicos y surjan complicaciones después de la cirugía. Estos aspectos podrían poner en riesgo tanto la salud como el logro del embarazo. Tener un factor tubárico no significa que no puedas cumplir tu sueño de ser madre. Si deseas explorar tus opciones, te invitamos a acercarte a un especialista de Ingenies. Estamos aquí para brindarte el apoyo necesario y asegurarnos de que tomes la mejor decisión para tu camino hacia la maternidad.